Este es el texto que lleva a la parte de atrás de la boleta, que van a tener todos los ciudadanos que participen en la consulta, y dice lo siguiente. Situación actual. Constellation Brands es una empresa que actualmente construye una nueva planta en Mexicali que lleva un avance del 65 por ciento. La nueva planta se ubica en el ejido El Choropo, en un terreno de 400 hectáreas, cuenta con los permisos y autorizaciones ambientales y administrativas necesarias para operar. Esta planta cervecera impulsará el desarrollo económico de la región, pues requerirá de bienes y servicios, generará empleos y oportunidades de inversión en Mexicali. La Autoridad Ambiental de Baja California autorizó a la empresa un límite máximo de 5.8 millones de metros cúbicos anuales de agua, que representan tan sólo el 0.2 por ciento del volumen total de agua en la región. La planta no consumirá agua adicional a la destinada a las hectáreas del distrito de riego en las que se ha instalado. La empresa cederá los derechos de agua de sus hectáreas al organismo operador de Mexicali para registrar el nuevo uso ante Conagua. La empresa ha expresado un compromiso adicional de sustentabilidad con la comunidad de Mexicali para mejorar el aprovechamiento, cuidado y recuperación del agua, así como incrementar la disponibilidad futura para la población. Invertirá 50 millones de pesos anuales durante cuatro años con el objetivo de recuperar hasta cuatro veces el volumen de agua que tiene autorizado. El agua será para Mexicali. Y luego el otro texto es las preocupaciones que existen de la población. Un motivo de preocupación de la comunidad es que la operación de la planta cervecera signifique un excesivo consumo de agua que pudiera generar escasez en la ciudad y ponga en riesgo el derecho humano al agua y el suministro a los hogares en Mexicali.